Hey Keroe Ples, bienvenidos por acá a mi canal Este es un vlog muy especial Para que se quieran hasta el último Porque le tenemos una sorpresa Su cumpa Danny Félix, muchas gracias a todos La gente que me está apoyando Se vienen muchas sorpresas, ya han estado viendo Mucha música nueva, videos nuevos Para que estén al pendiente, Danny Félix Bueno amigos, pues ya miraron el titulo Como pueden ver, aquí estoy con mi colección de mis guitarras Vamos a tratar de hacerlo muy rápido Porque son muchas guitarras Voy a hablar en que año salió la guitarra Que tipo de guitarra es Vamos a empezar, cierro, empezamos con la guitarra número uno Este es un estuche Monopleves Este es el estuche con el que viajo La neta que está muy chido, se los recomiendo Me acaban en todas mis cosas Está super... El pad está muy bueno Entonces que la verdad que se los recomiendo Bueno, este es el requinto El requinto más especial que tengo Es el requinto que me gusta más La verdad que este requinto, pues ya saben Se ha usado para grabar muchos éxitos ¿Cómo sabe? El requinto, pues no está pintado Como ya lo había dicho en mis otros vlogs Realmente sí está raspado Le cambié los tuners a dorado La pastilla original Bridge Doctor Y Temper Tuning Al rato os damos un video y explicarles que es Temper Tuning Lo que sigue Vamos a abrir esta para acá Las guitarras Bueno, esta es una 400 No recuerdo muy bien que tipo de 400 Pero es la TP 400 SC Esta es del año 98 Eh, como pueden ver pues Casi todas mis guitarras Pues más bien todas mis guitarras están en perfectas, excelentes condiciones Este igual le cambié los afinadores A estos traen los afinadores de la P3 Igual a cualquier guitarra viejita Le cambio yo lo que viene siendo el harness La adentro lo que viene siendo pues la pastilla En sí, eh, bueno, el micrófono La pastilla La pastilla esta tenía una, eh, CT2 Pero, no recuerdo que hice con ella Este mal También le cambio el jack Y Bridge Doctor Y Temper Tuning Ok Esta guitarra plebes es una joya Es una hermosura Esta guitarra, como ya saben, no hay mucha Es de madera coa También está en muy buenas condiciones Están en perfectas condiciones Igual tengo mucho que no la uso No más pues De hecho yo creo que no la he sacado del estuche Yo creo que como en dos años Pero... Este mal La guitarra Este es del año Del año Es del año 91 Muy buena la guitarra Otro pedo Me encanta esa guitarra No sé cuál es cuál a veces Y si es una P3 Igual Esta guitarra yo la compré Nuevecita Nuevecita, nuevecita la compré Y... Le mandé poner Bridge Doctor Le mandé hacer Temper Tuning Y... Pues nomás la compré Le puse los Guards Este... Y ya jamás la volví La volví a usar ¿Qué año es? Para los que no saben, eh Cómo Saber qué año es tu guitarra Muchos... Dicen el año y... Pero otras como las guitarras nuevas Y las que son bien viejitas No dicen qué año es Eh... Bueno, sí dicen qué año es Pero tienes que... Sumar 62 Con el número de... De... De adentro So... ¿Cómo sabe? Y 52 Y esta salió en el 2017 Creo que esta es una... La 400 TT Se me hace Sí, la 400 TT Como pueden ver Este... También nuevecita La compré nuevecita Bridge Doctor Temper Tuning Y... Le cambio los pins de hueso Digo... De Tusk Que... Son muy similares Y esta es del año... ¿Cómo sabe? Rápido... 2017 Así es Esta es la consentida Esta guitarra Pues... Eh... Nunca me voy a deshacer de ella Pues yo creo que de ninguna guitarra De las que tengo Me voy a deshacer Pero esta guitarra es súper súper especial Porque esta guitarra pues es otro pedo No las ven Y luego pues... No manches Un requinto blanco Takamine Súper chiquito Esto... No es plástico Es... Es... Madera igual Es mahogany Creo que es mahogany compresado Si... Si no estoy seguro Y esta es del año... 92 El año 92 Igual le cambié la pastilla Le cambié el harness Esta no tiene Bridge Doctor Porque no le cabe Mire... El Bridge está muy chiquito Eso no cabe El input Temper Tuning Está al 100 esta guitarra Esta es... Nada más y menos que... La tumbada Así le puse Este requinto De hecho es una P3 Entonces... Eh... Lo mandó rayar... Eh... Mi compa... Sisuji Saludazos para él Ese dato pues... Eh... Para los que no saben Fue la persona que le hice el corrido de impala tumbado Mi compa hace tatuajes Y pues... Hace... Graffiti bien perro wey... Como pueden ver... Tachila Tachila El Bridge Doctor Temper Tuning igual... Eh... Es una P3... Como pueden ver... Aquí están los tuners... Y... Esta es del año... 2017 igual... Esta es... Una Takamine... Legacy... Igual... De este... Bridge Doctor Temper Tuning... No se le ha hecho nada más... Más que eso... A los Guards... Y esta es del año... 2019... Eh... Seguimos con esta... Esta no está numerada... No se que guitarra es... Y... Es una Yamaha... Ya estaba perdida entre las Takamines... Esta Yamaha... Esta muy suave... Plebes... Esta en perfectas condiciones... Igual... Una Yamaha... Es la... 4... 13... SC... 12... Esta es la pastillona... Esta es la pastilla... Que me encanta a mi... Con las Yamaha... Soy muy potente... Eh... Tiene el medio bien... Bien... Bien chido... Y... Pues igual... Bridge Doctor... Temper Tuning... Pero... Como pueden ver... Esta custom... Taz... Le puse Taz... Porque... Yo antes... Eh... Tocaba en un restaurante... Ahí golpeaba... Y... Mi compa Juan Dios... Me puso... El Demonio del Requinto... Así que pues... Dije... El Demonio del Requinto... Está curado... Seguí curado... Entonces decidí ponerle... El Taz... Le cambié la pastilla... A esta... Esta guitarra es... Muy vieja... Una vez... Le encontré... Que año... En que año le hicieron... Creo que le hicieron... Como en el año... Si no estoy muy correcto... Como en el año 81... 82... Por ahí... No viene con esta pastilla... Tuve que mandarle... Aquí cortar... Para que... Culpiera la... La pastilla bien... Igual... Le cambié el Harness... Eh... Bridge Doctor... Igual... Le puse los Pins... Le cambié... Esto... Y le puse... Locking Tuners... Estos Tuners están chilos... Porque... Eh... No se te desafina casi... Y luego decidí por acá... Ponerle Tusk... Al... Al... Al huesito... Como pueden ver... Pero negro... Tusk... Light Tusk... Está muy suave... Vamos a ver que está adentro... La Yamaha... De 6 cuerdas... Igual... Esta es de 6 cuerdas... Ahí está de hecho... No le echo nada... Nomás la compré... Y... La guardé... La dejé en el estudio... Si... La dejé aquí... En un cuarto... Pues donde tengo... Todas las guitarras... Eh... Como pueden ver... No le echo nada... A esta guitarra... Así como... Tal como la... Como la compré... Así está... Esta es... Nada más y menos que... Una Legacy... DX... Como pueden ver... Tiene aquí bien bonito... Avaloni... Todo alrededor... A esta guitarra... Tampoco... No le echo nada... Me la regaló mi compa... Jimmy Humilde... Como hace... Como hace un año... Eh... Nomás pues... Me la regaló... Ya en Los Angeles... Me la traje para acá... Para Phoenix... Y la guardé... No le echo nada... Igual... Este es del año... 2019... Igual... Pero... No tiene nada... Está completamente... Original... Muy bonitas estas guitarras... Eh... Esta es... Nada más y menos... Que una P1... Esta guitarra también... La compré nuevecita... En cuanto la compré... Nomás... La guardé... Le puse... Bridge Doctor... Temper Tuning... Igual... Y... Básicamente... Las cuerdas están súper mojosas... Esta es del año... 2018... J... Si es la JJ... Le mandé a poner... Los Tuners... Dorados... Porque pues... Se ve más chilo... Bridge Doctor... Oh... Y a esta... Bueno... Esta le mandé a hacer un poquito más... De lo que estoy acostumbrado a hacerle a las guitarras nuevas... Le cambié los enlays... Como pueden ver... Son enlays de abalone... Le cambié todas... Todos... Como pueden ver... Igual... Aquí se los cambié... Abalone... Y le cambié los pins... También son de hueso... Abalone... Y le mandé a poner pues acá... El logo de la Takamine... Que se ve muy cool... Guards... Los protectores... Yo se los pongo a todas mis guitarras... Se los recomiendo... Para que no los raspen... Esta guitarra... Es... Es del 2015... Playz... Una guitarra... Yamaha... De seis cuerdas... Igual pues... Le quité la pastilla... Creo que le quité la pastilla a esta... Porque se la puse a la... A la... A la APX5... Me acuerdo que sonaba muy bien cuando la tocaba y todo... También ya tengo como unos... Cinco años... Con la guitarrita esta... Lo sé en la Isakira... Está... Un poquito pues... Empezada pero... Hay que terminarla ¿No? Watch that... ¿Qué trae acá? Si... Trae la batería... Wacha... Que loco ¿No? Letras... Letras chinas o japonesas... ¿Qué irá aquí Playz? Es que esta guitarra la compré de Japón... Creo que... Es en Japón... En Japones... ¿Te gusta mi camiseta? Deberían de chequear el merch... El merch está curado... Playz eh... A esta si le echo un poquito más... Ve los tuners... Como pueden ver... Los tuners... Están muy vergas esta guitarra... Son... Tuners especiales... Pero... Están... Me encanta... Esta guitarita igual... Inlays... Los inlays... Le puse igual... Le agregué otros inlays aquí... Porque usualmente estos no los caen... Le puse aquí igual... Eh... Le puse el de Bridge Doctor... Obviamente... Le puse Bridge Doctor... Y luego... Eh... Tempered Tuning... Y los pins... Igual... De Tusk... Está bien Chila Playz... Esta guitarra está bien chingona... Me encanta... Esta guitarra de hecho no le echo nada... Porque pues no he tenido tiempo igual... Ya tengo como unos... Unos tres años con ella pienso... No le echo nada a la guitarrita... Pero pues igual... Vacha... Los tuners originales de Yamaha... Dorados... De Japón... Japonesa... Igual a esta le cambié la pastilla... Porque como ya saben... Esta es la pastilla que me gusta... El color está muy chingón... Casi no se ven... No he visto ninguna... La guitarra está en perfectas condiciones... Seguramente ya trabajó mi compa Mark en ella... Porque pues... Tiene mi nombre... Ah... Como no... Esta guitarra... Está muy vergas igual... Ya la han visto en mis vlogs... Ya cambié los inlays... Ya he hablado yo de eso... Tuners... Igual le puse el inlay aquí... Le agregué estos igual... Igual que la Takamine... Eh... Bridge Doctor... Tempered Tuning... Creo que le cambié el ojo igual... Si... Ahí está... Lo cambié para acá... Ahí está tapada... También le puse el... 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 El Picard... Avaloni... Es Avaloni original... Eh... Watcha... La concha se ve... Otro pedo se ve... Más en la guitarra esta... Esta guitarra... Pienso yo que está manchada... Porque está viejita y todo... Pero pues... Me dice... Mi compa Mark... El que me arregla las guitarras... Que... Que... Él piensa que así la hicieron... Con esta grabé... El álbum de Corridos Timbados... Volumen 1... Se grabó el Drip... Entre... Disfruto de lo Malo... Entre otros temas... Muy chingona esta guitarra... Y tiene mucha historia igual... Esta Legacy... Igual... La compré nuevecita... Le hice el Tempered Tuning igual... El Bridge Doctor... Y yo creo que es todo... Le puse los cards... Esta también fue una de las... Perimeritas... Que compré... Esta es del año 2016... No tengo... Pues se puede decir que tengo unos... Cuatro... Cinco añitos... Que... Empecé pues... A conectar las guitarras... Desde que empecé... A aprender... A estudiar... Pues este rollo... Eh... Fue cuando empecé... A comprar las guitarras... Igual aquí tiene el logo... Muy chica la guitarrita... Eh... Que por cierto... Tienen el estuche... Unos... Cuatro años... Fácil... Esta es la EN... Muchos ya la conocen... Yo creo que el que la hizo famosa... Bien conocida... Fue mi compá... Jonathan Ibarra... Saludazos para él... Muy buen músico... El Quintero igual... Le cambié la pastilla... Pues... A la que es... Actualmente... Le cambié el Farness... Igual... Bridge Doctor... Tempered Tuning... Básicamente esto... La guitarra está en muy buen estado... Eh... Está muy chingona la guitarra... Pueden ver... Está bien bonita... Es una P6... Esta guitarra... Pues... Muchos no la... No la quieren comprar... Porque pues es jumbo... Eh... A mi se me hace muy vergas... Tiene un sonidazo... Un cajón... Tempered Tuning... Bridge Doctor... Le... Metí los pins igual... Tiene la... La pastilla original... Que es Kutu 3... Guards... Muy chingona... De hecho... Tenía mucho tiempo que me la enviaba... Está bien bonita esta guitarra... A ver si la empiezo a usar otra vez... Tashira... También es una jumbo... Está muy suave... Es Mapple... Mapple aquí los lados... Mapple atrás... Pues le he puesto el Bridge Doctor... Como pueden ver... Yo creo que es todo lo que le he hecho... Esta guitarra no tiene Tempered Tuning... De hecho... Oh... Lo único que sí le hice plebes... Le cambié la pastilla... Usualmente... No acostumbramos a hacer las Tailors... Le voy a decir por qué... El sonido de la Tailor... Es como muy... Tiene un sonido... Que se escucha como... Microfoneado... O sea... Está chilo... Pero yo creo que para el género de nosotros... A muchos no nos gusta... Cuando estás en vivo tocando... Agarra muchísimo ruido... Por eso le... Le quité... Pues... Lo electrónico original... Que viene de fábrica de Tailor... Y le puse esta... Esta es una Fishman... Lo quise esconder aquí adentro... Porque... Pues se ve muy cool... Esta guitarra plebes... Yo creo que fueron una de las primeras... Que salieron de... De... De Takamine... La pala... Pues se ve muy diferente... Se parece a las Martin... De hecho... Martin demandó a Takamine... En esos años... Porque... Pues les estaba copiando la línea... ¿Entiendes? Ya... Después de los años... Takamine... Le cambió... Y le puso pues... El cuernito aquí arriba... Y todo ese rollo... O sea... La pastilla... Que traían en aquel entonces... Está bien curada... De poner... Bridge Doctor... Tiene Tepper Tuning... Watcha nomás... Los... Los tuners de antes plebes... Se lo dejé sí... Porque se me hace bien curado... Y... Pues... Funcionan bien... Se ve cool... Y la guitarra... Pues es... Del año del caldo... Del año 83... Wow... De hecho... La canción que pongo... En el intro... La grabé con la guitarra... Esta... Llamatita... Que se usa ahí para... Las chanditas... Esta la usa mi papá... También a veces... Parece que... Reventó una cuerda viejo... La pastilla... La que le... La que les digo... Que pues... No acostumbramos a usar... Si suena muy bien... Igual eh... Si se los recomiendo... Pero pues... Me gusta más la otra... Esta es la guitarra... Esta le cambié los tuners... Locking tuners... Porque pues... Yamaha no acostumbra... Usar buenos tuners... Como... Como sabes... Esto también fue... El par... El requinto... Que lleve ahí... Con Pepe's Office... Como pueden ver... Ya enseñé otro... Tengo dos eh... Igual que las Legacies... Tengo como... Dos o tres Legacies... De este pues... Tengo... Dos requintos igual... No los vendo... Porque como ya saben... Nomás hicieron 100... En todo el mundo... En el año... Este es del año... Cambié la pastilla... A la que se... Pues... Usan en estos tiempos... Harness... Eh... Bridge Doctor... Pues obviamente no... Le cambié... El... El Jack igual... Tempered Tuning... Esta guitarra está muy bien eh... NPT... 110... NPT 110... Está muy chila igual... Está... Muy vieja esta guitarita... A mi lo delgadita que está... Eh... Igual... La pastilla... Se la cambié... La pala... Eh... Cuando recién cambiaron... A... A usar pues... Este cuerno... Lo usaban un poquito... Lo hacían un poquito más ancho... Un poquito más ancho... Como pueden ver ahí... Y después... Pues... Lo hicieron un poquito más delgado de acá... Esta mochila... Esta fue el requinto... Que... Con el que requinto mi canal... En el video de... Eh... ¿Cómo se llama la rola? La de... Bueno... Un video... Es del año... Ah... Tengo que... Tengo que usar... Mi calculador... Calculador... Porque ya saben que no soy bueno... Por las automáticas... Del 89... Esta es la... APX4... Esta APX4... Esta muy chingona... Con este requinto... Me tocó grabar la de... Tirando la... La H... El voto de mi compa Nata... Como mi compa... Esteban Gabriel... Igual... Le mandé a cambiar los inlays... No sé si logran ver... Todos los inlays... Abalone... También los tuners igual... Dorados... De hecho son... De Takamine... Pitch Doctor... Temper Tuning... También... Los pins de Abalone... Le cambié esto... Le mandé hacer esto de... Madera... Usualmente no vienen así... Watch... Que bonito se ve... De Abalone... La guitarra se jugó bien chingona... Esta guitarra... Una joya... Igual es... Muy bonita esta guitarra... Estas usualmente... No vienen con estas pastillas... Vienen con la pastilla... Con la que tiene... Solamente... Un botón... Eh... Yo le puse la que tiene dos... Porque como les digo... Es la que me gusta mucho a mi... Le cambié... Los tuners... Dorados... Porque... Se ven más... Perro la neta... Inlays... Como siempre... A esta no le... No le cambié... Todo está original... Pero tiene pues el inlay aquí... Eh... Los pins igual... De Tusk... Y a esta... Le mandé poner... El Jack... Se lo puse aquí atrás... Como pueden ver... Usualmente... Lo traen aquí... Aquí está donde lo taparon... Porque... Pues... Está más cool acá... ¿Entiendes? Chagmina Style... Ah... Esta guitarra... También está muy chida... Esta es una... Breelab... Esta Breelab... Está... En muy buen estado... Le mandé poner los pins... Oh... Digo... Los... Inlays... Acá... Bridge Doctor... Temper Tuning... Le cambié los tuners... Estos... Rovers... Dorados... Porque se ve muy bonito... Y también le cambié los inlays... Como pueden ver por acá... Se ve muy... Muy suave... También la pastilla... Plebes... Esta pastilla... Vienen en otros años... De las Breelabs... Pero pues... Yo se le quise poner a esta... Porque... Traía otra pastilla... Que no me gustaba como sonaba... Y esta pastilla sonaba muy bien... LR Bags... Hace muy buenas pastillas... Que de esa gente... Que se los recomiendo... Y... A lo mejor también la vendo... Esta guitarra... No estoy muy seguro... Porque pues... Las tengo ahí nomás... Ojo... Pero no estoy seguro... Si... Quieren verla todavía... Oh... La rifamos... Vamos a ver... Dije rifa... Y todos como que... Ya que dije rifa... Pues... Fuck it... Ya la había enseñado mucho... En mi Instagram... Como pueden ver... Esta es la que se va a rifar... Y por eso... También estamos haciendo este video... Plebes... Eh... Es una Breelab... 12 cuerdas... Ya está lista... Ya tiene el setup... Danny Felix Style... Bridge Doctor original... Tiene la pastilla Fishman original igual... Están los Tuners... Blowers... La guitarrita está originalita... Nomás tiene un setup... Básicamente... Suena muy bien... La verdad que... El que se quede con esta guitarrita... Plebes... Se va... Chorrear... Se va a rayar... Digo... Bueno... Va de rifa con esta guitarra... Plebes... El que se quede con esta guitarra... La neta que se va a rayar... La guitarra está muy chingona... Eh... Básicamente... Lo que tiene que ser para la rifa... Tienen que meterse a... www.danifelix.com Ahí está mi tienda en línea... Ahí... Van a comprar pues... Mucha ropa... Que... De mi merch... Que yo vendo... Con mi nombre... De mis álbums... Está la camiseta de Impala Tumbado... Tenemos... Eh... En proceso ya... La camiseta de Verde 1 hectárea... Entre otros temas igual... Creo... Que la vendemos a... 30 dólares... No recuerdo muy bien... Pero esta se va a vender a 20 dólares... Especialmente para ustedes... Plebes... Así que el que quiera entrar a la rifa... Solamente... Entre a... www.danifelix.com Y compre esta camiseta... O cualquier camiseta... Eh... Desde que salga el video... Yo creo que vamos a poner nomás... Un... Por medio de dos semanas... Para hacer la rifa... Y concluir... Quien es el ganador... Eh... Mucha suerte para todos... Plebes... Ojalá que se la gane... Alguien especial... Que la valore... Que la neta está muy chingona la guitarra... Eh... Me gusta... No le quiero dejar ir... Este vato... Bueno... Plebes... Pues ya... Guardamos todas las guitarras... Pero... No se acaba esto... Falta una guitarra más... Una guitarra que está bien chingona... Eh... Mi compa Mark Brunson... Está trabajando ahorita apenas... Vamos a ir a verlo... Síganme... Bueno Plebes... Ya llegamos por acá con mi compa Mark Brunson... Vamos a chequear la guitarrana... A ver qué tal va... A ver qué tal va quedando... Síganme... No se ve bien... Está bien... Está mirando bien... Just do it... Sí... ¿Tienes que está aquí? Sí... Bien... Cuidado... Esta es la guitarrona... Como les había dicho... Esta es la... Pues la única guitarra que no tengo en casa... Creo que tengo como dos o tres más aquí... Pero pues... Esas luego se las enseñamos en otro vlog... Esta guitarrona es una Rain Song... Está hecho de... Carbón... De fibra... No está hecha de... 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 Está muy suave la guitarrita... Se ve muy bien... Watch it... Chequenla... Pueden ver... Carbón de fibra... El compa Mark pues ya la anda arreglando acá... Le vamos a hacer Tempered Tuning... Al rato le vamos a explicar bien qué es lo que es Tempered Tuning... La guitarrona pues... Está quedando bien machina la neta... Rain Song... Se acuerda que le había platicado de las... Pastillas LR Bags... Esta otra es la pastilla LR Bags... La neta que... Estas pastillas se las recomiendo mucho... Está muy bonita... Tienen los Tuners Goro... Y más que nada que estas guitarras... No las puedes conseguir... Eh... Son... Súper, súper, súper difícil de... De... De conseguir... Yo tuve la suerte de... De conseguirla... De una vez... Le regaló una a mi compa Damian... Que es el... La de seis cuerdas... Que es la... La pareja... De esta... Pero está muy chingona mi guitarra... Rain Song... Se los recomiendo que la estudien... Que la chequen... Porque son unas guitarronas... Y no están hechas de madera... Así que... Nunca se te va a hacer panzona... No le va a pasar nada... Eh... Puede estar en lo caliente... Puede estar en lo frío... Y la guitarra siempre va a estar... Va a sonar igual... Va a estar bien... Entonces las guitarras... Otro pedo... Y aparte que están bien bonitas... Y se ven bien chiles... Como le dije, plebes... Este... La guitarrona pues está muy chila... Eh... Miren los inlays... Unos tiburoncitos... Están cuidados... Los tiburones... Eh... La pastilla es LR Bags... Como lo estaba diciendo... En la otra... En la otra guitarra... Brilove... Tiene una LR Bags... La verdad que si se les recomiendo mucho... Estas pastillas suenan muy bien... Eh... Muy finas... Y más que nada... Les quería mostrar... Esta bella joya... Porque no se ven... Luego las van a escuchar... Ya que grabe rolas... Ya que esté lista... Pero... Por lo pronto... Está en el taller por acá... Con mi compa Mark Bronson... Bueno, plebes... Pues la verdad que le quería por acá... Introducir a este señorón... Este es mi compa Mark Bronson... Ahí... Para que lo chequen... De MJB Custom Guitars... Aquí en Scasto... Arizona... Eh... La verdad que... El viejo este se la rifa... Tiene básicamente... Como unos 15 años... Arreglando lo... Arreglando las guitarras mías... Y de mi familia... Eh... La verdad que él ya sabe... Todo lo que ocupamos... Él entiende... Entre Bridge Doctors... De hecho... Él hace sus propios Bridge Doctors... De diferentes... De diferentes maderas... Diferentes tamaños... Él diseña muchas... Eh... Herramientas... De las que él hace... De las que él ocupa... Como la herramienta... Aquí atrás... Watch a diabor... Graba... Esta es una máquina especial... Que él diseñó... Por acá... Esto da... Eh... Le da humedad... A la guitarra... Si la guitarra está panzona... Eh... La guitarra automáticamente... Sola... Sin que la... La tenga el que... Hacer clamp o algo... La guitarra automáticamente... Se empieza a... Enderezar... Sola... Entonces... Algo súper curioso... Porque... Él lo diseñó... O sea... No manches... O sea... El juego... Súper perro... Como pueden ver... Está lleno de guitarras... Por todos lados... Es un señor que se la pasa... Muy ocupado... Súper ocupado... Entonces... La neta... Ya casi ni contestó el teléfono... Porque... Eh... Está muy ocupado... Y hasta yo batallo... Para que me arregle... Las guitarras...